Primer cotejo, válido por el indirecto en el estadio Víctor Agustín Ugarte en la Villa Imperial, Real Potosí. En su afán de mantener la categoría, recibía la visita de Universitario de Sucre, subcampeón de la Copa Simón Bolívar. A los 11 minutos de la primera etapa, soberbio tiro libre del portero Iván Brun. Al ángulo, nada que hacer para el portero del cuadro Lila, 1 a 0, ganaba el equipo visitante. Y luego, sería un monólogo de Real Potosí, intentando conseguir el tanto de la igualdad. Pero al final, con ese resultado, terminarían los primeros 45 minutos. Ya en la etapa complementaria, en esta jugada, mala salida del portero y luego del rebote, Argüello ampliaba diferencias a favor de Universitario, que el próximo domingo, en el Estadio Patria, recibirá al mismo rival. Con un empate o una victoria, volverán a la división profesional. En la recta final del compromiso, la falta sobre Cano, había penal a favor de Real Potosí. Y desde los 12 pasos, Jorge Lovera, acortaba diferencias. Al final, con este resultado, terminaría el compromiso. Real Potosí deberá ganar el próximo domingo, para intentar forzar la definición por la vía de los penales.